Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video les voy a hablar sobre 50 hechos sobre mi paso por la carrera de medicina. O sea, les voy a contar mis experiencias, mis tristezas, mis alegrías, lo que pasé en medio de todo lo que fue la carrera de medicina y a ver si algunas personas se identifican con algo. Entonces, antes de comenzar, no olvides de dejarte un like, de suscribirte a mi canal con el botoncito rojo, ahí está, no cuesta nada, y de comentar y compartir mi video con todas las personas y tus seres queridos. Así que, sin más preámbulo, comencemos el video. Entonces, mi gente, como ven, me corté el pelo. Dios mío, estaba peludo, ustedes saben, ustedes vieron mis otros videos. Parecía un mono ya de perdida en la selva que hace tiempo que no se cortaba el pelo. ¡No! Cadenita que siempre me acompaña. Este, Dios mío, estaba muy peludo, por Dios. De verdad, qué cosa. Pero ahora ya, cara de gente, cara de ser humano, ¿no? ¿Qué creen? ¿Me quedó bien? Si les gustó, comenten aquí abajo y me dicen si les gustó. Si no les gustó, pues también comenten y compartan el video. Así que, comencemos. Número uno. Siempre quise estudiar medicina. Obviamente, tuve otros sueños. Mi otro sueño era ser cantante, ser actor, trabajar en la televisión. Siempre fue goza de mis sueños, pero siempre quise ser médico. Y me acuerdo que mi mamá me decía, pero hijo, no puedes hacerlo todo a la vez. Pero yo le decía, yo quiero ser todo a la vez. Yo voy a ser médico, voy a ser cantante, voy a ser actor. En el colegio siempre me gradué con las mejores notas. Inclusive gané becas para estudiar en varias universidades y tenía la entrada para irme a la estatal de mi país, en Bolivia. Pero por cosas, ya ustedes saben, las mamás es que se preocupan mucho por sus hijos, ¿no? Entonces, decidí irme a una de las mejores, que también es la Universidad Católica. Yo me gradué ahí, en esa universidad. Ahí la carrera es anual, así que yo estudié ahí. En esa universidad, antes de entrar a la carrera en sí, tú necesitas hacer lo que sería un propedeúptico. O sea, antes, para prepararte, para saber con certeza de que de verdad querés estudiar medicina. Cuando haces el propedeúptico, te van enseñando un poco de lo que es la fisiología, el funcionamiento normal del cuerpo, algunos temas relacionados que tengan que ver con medicina. También te enseñan lo que son, ¿cómo se llama?, técnicas para tú desenvolver la forma de poder estudiar en la carrera, porque tenés que absorber bastante contenido. Luego, entré a la carrera de medicina en la universidad. Comencé en febrero, me acuerdo perfectamente. Me tocó el primer grupo, el grupo 1, 1A, porque eran bastantes grupos. Grupo 1, C, D y todo eso. O sea, en el primer año entra mucho, pero ya en el segundo ya se va ese grupo disminuyendo. Las materias. En el primer año hubo materias que me gustaron y que no me gustaron. Me costó un poco anatomía. ¿A quién no le cuesta anatomía? Histología. Yo decía que no me iba a llevar muy bien, pero fue la materia que más me gustó. Yo siempre fui una persona extrovertida, o sea, nunca me quedaba callado, como podíamos decir. Estudiaba, tenía mi método de estudio y mi método de estudio era estudiar solo. No sé a quién le pasó eso, pero a mí siempre me gustó estudiar solo. Yo anotaba todo, tenía mi libro, pero necesitaba subrayar. No puedo yo, por ejemplo, yo no puedo estudiar en computadora. No puedo leer la pantalla y estudiar de ahí, no. Yo necesito tenerlo en físico, tocarlo. Anatomía. Estaba súper emocionado en anatomía. De verdad que cuesta, cuesta. Uno lo ve en el atras con colorcito, las venas de color azul, las arterias de color rojo. Pues no es así, no lo vas a ver así. Siempre quise ser ginecólogo o cirujano. Entonces, siempre quería hacer eso, ¿no? Quería ser psiquiatra, de verdad. Quería ser psiquiatra. Pero yo decía, ay, no voy a poder operar, no voy a poder hacer esas cosas. Yo soy un mucho que me gusta, como le digo, la acción, estar en la práctica. Ay, los exámenes. Anatomía. Yo estudiaba, de verdad que estudiaba. Estudiaba. Estaba en el examen y el doctor preguntó, ¿dónde se encuentra el apex o la punta del corazón? Y yo me olvidé y por eso le digo, de los errores aprende. Y lo que no respondiste bien se te va a quedar por toda la vida. Y a mí se me quedó. Y es en el quinto espacio intercostal, lidia media clavicular izquierda. Yo era como se dice, no sé si le dicen el lado a un lado. Otros decían chupa media. Pero yo no era así. Pero el doctor de anatomía siempre me buscaba a mí. David, Davidcito, me decía, ¿no? Y era porque yo siempre, no sé, creo que mi signo capricornio siempre es de ser líder, ¿no? Entonces siempre a mí me gustó ser líder, o sea, o ser la voz del pueblo, podemos decirlo. Entonces, de mi grupo, yo era la voz del pueblo. Cuando ellos no querían dar algún examen o alguna que otra cosa, o querían postergarlo para poder estudiar un poco más. Entonces, ¿quién era el vocero? Yo. Entonces, como todos decían que yo era el chupa media y que yo ya tenía la materia de anatomía ganada, pues no fue así, ¿ya? Porque el doctor en sí, ustedes saben, ¿no? Hay primera instancia, segunda instancia. Primero antes de las cinco de la mañana fui a estudiar. O sea, fui, preparamos el examen, duró más de una hora y media. El teórico, porque era teórico y era práctico. Ese mismo día, el doctor vio el resultado. Quienes pasaban el examen, todo, y ya no necesitaban ir más a la universidad, ¿no? Ya, pero a sus notas y esperar inscribirse al segundo año de medicina. Yo sentía que iba a pasar, del serio. Pero ahí todo el mundo decía, ¿no? Ahora vivo, vas a pasar con falta, porque el doctor lo quiere, son sus compinches, como dice mi güey, llegó el momento que dijo, Campos, a la segunda. Segunda, o sea, segunda instancia. Y yo, y Fátima, mi compañera, Fátima, segunda, y así, quedamos así. Porque jamás en mi vida he escuchado eso. Y yo, que comencé a hiperventilar, lloré, me sentí mal. Hubo varios compañeros que lloraron. Me acuerdo, así, lloramos bastante. Porque nosotros, pues, primera vez en la universidad, no sabíamos cómo se manejaba. Segunda instancia, era como tú, 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 mirad, te aplazabas, te helabas, yo, ¿qué hacemos? Me acuerdo que había una parte, ya terminando el primer año, en anatomía. Después había que ya desecarlo, sacarle toda la carnecita a la piel y dejarlo hueso y después barnizarlo. Me acuerdo bien, para dejarlo, para dejarlo ya para las otras personas, porque ya vienen cuerpos nuevos, me imagino. No sé, esas cosas cómo se maneja. Y me acuerdo que estábamos con Fátima y a mí me tocó, me acuerdo, ¿qué me tocó? ¿Qué me tocó un brazo? Sí, creo que me tocó un brazo. Sí, un brazo y ahí una pierna, algo así. No se asusten. Me tocó y me acuerdo que, ay, Dios mío, que es un trabajo eso, dejarlo hueso totalmente. Llegué al segundo año. Yo dije, bueno, me va a encantar. Ya todo el mundo se mezcla con todos los paralelos, paralelos dos, uno, ya todos están así, dependiendo cómo se inscriben. Porque ya sé, unos se inscriben por orden de nota. Fisiología, mi coco. No sé por qué, pero no sé por qué yo digo, Dios mío, ¿por qué a mí? Pero siempre, en cada año, siempre hay una materia que me odia o me hace sufrir, ¿saben? Siempre hay una materia así que no sé, ¿por qué no hay un año que todas las materias sean amadas, me amen y me quieran y me reciban con tanto amor? Y este va a ser tu año, David. Pero no. Examen final de fisiología. También, amor. Yo nunca vi así cuando dicen que cuando te moriste pasa todo por la mente. Ya, así, lo mismo. Me encantaba parásito y bacterio. En parásito, el doctor era un amor de persona. Qué doctor más paciente. Bueno, tenía, mire, ese doctor merece un premio. Porque ese doctor tenía una paciencia para hablarte. O sea, nunca lo ibas a ver enojado. Yo siempre me llevé bien con todos mis docentes. Siempre he tenido esa comunicación. Porque yo, no sé, yo siempre me he considerado interactivo. O sea, charlas. Siempre me he llevado mejor con personas mayores que yo. Llegué a tercer año, el más temido. Porque era como el corte, decían. Es el corte de todo. Aquí se sabe quiénes van a estar en la carrera. Van a terminar. Porque ya era más pesado. O sea, aquí ya llevabas fisiopatología. Llevabas anatomía patológica. Llevabas semiología. Que ya ibas a los hospitales, a las prácticas. Y la materia que fue en mi coco. Y que me gustaba muchísimo. Porque la doctora que hacía la práctica era muy buena. Era de anatomía patológica. Pero el docente que hacía la teoría no enseñaba nada. Gracias a la doctora, sí me encantó. Me gusta anatomía patológica. Así que me encantó. Llegó el momento. Llegó el momento de... Se llama el momento de los exámenes finales del tercer año. Gracias a Dios, todas las materias... O sea, habilitadas. Porque uno va dando examen conforme a todo el transcurso del año. Y tienes que habilitar la materia para poder dar tu examen final. Llegaron los exámenes finales del tercer año. Y me tenía que enfocar en las que eran más... Y yo, ¿cuál era la fisiopatología con el doctor Toro? Entonces era mi miedo. Mi miedo porque, obviamente... Creo que eran 30, más alrededor del año. Y al final eran 60 preguntas. 60 preguntas abiertas, todas. ¿Ya? Y yo, imagínense todo, de todo el año. ¡Daaah! Era muchísimo contenido. Muchísimo. Si yo pudiera mostrarle todos mis libros que eran así, enormes. Para que ustedes vean que eran hartísimos. Ya, perfecto. Me dejaba muy nervioso. Entenar sus cosas. Entonces llegó el momento. Gracias a Dios. Pasé. Pasé. Yo dije, no. Yo respondí 60 preguntas. De verdad. Había que escribir un montón. Llegué a cuarto año. ¡Uh! Decían que era lo más... Era un poco más leve. Y de verdad que fue complicadito, ¿no? Porque ya cuarto año ya era mucha más materia. Había cirugía 2. Ya había medicina interna. Cuarto año fue un año relajado, la verdad. Todas mis materias estaban bien. Pero como les digo, siempre tenía una materia que me costaba mucho. Y aquí todas me iban muy bien. La medicina... El que estudia medicina, de verdad que tiene que dejar muchas cosas. Como hasta de tu familia. Por más que vivas con tu familia, con tu papá, tu mamá. Te alejas un poquito. Porque yo, por ejemplo... Yo no bebo. No fumo. No soy mucho de salir a fiestas. Así que no era un problema para mí. A mí me encanta estudiar. Me encanta estudiar así por la noche. Tipo ya nueve. Nueve de la noche ya yo estoy estudiando hasta donde pueda. Hasta el amanecer. Porque a mí todo me distrae. O sea, todo. Yo no puedo estudiar en la mañana porque escucho la mosquita. Escucho algo. No sé si le pasa. Si le pasan, comenten, por favor. Pero escucho algo y ya me distraje. Y peor en la tarde. Entonces, no. En la noche yo estoy más calmado. Estoy más sereno. Puedo leer. Puedo escribir. Puedo estar... Nadie me molesta. Yo no me considero un nerd. ¿Ya? Pero sí me gusta enfocarme. Soy una persona que es determinada. O sea, quiero hacer esto. Lo voy a hacer. Como les digo, siempre fui líder. Y siempre que hacíamos grupos en la universidad. O sea, para defender un proyecto. Para hacer algo. Porque siempre teníamos eso de hacer un proyecto. Entonces, yo siempre era el líder de mi grupo. Entonces, siempre me gustó que sea bueno. Que sea un grupo bueno. Que nos esperemos. Y nunca me gustó perder. Entonces, quería ser siempre el mejor. Entonces, yo creo que desde el colegio era eso. Ya llegué al quinto año de medicina. Era solamente una materia anual. Ya ni me acuerdo. Pero eran un montón. Eran como 16 materias. Obviamente, no las vas a llevar en un semestre. Las 16 eran repartidas. Digamos, ¿no? Primer semestre, segundo semestre. Urología. Todo mundo tiene ese pensamiento. No, urólogo es solamente para los hombres. No. Urología también ve todo lo que es el tracto urinario. Sea femenino o masculino. O sea, si vos tenés una piedra. Vamos a hablar en formas vulgares. Acá en palabras normales. Si vos tenés una piedra en el riñón. El que lo va a ver va a ser el urólogo. Ya seas hombre o mujer. Dermatología. Tenía miedo porque decían que esa doctora es fregadita, es mala, es seria. Le gusta bien así. Ay, yo tenía miedo. Pero fue una de las materias que me encantó muchísimo. Muchísimo. Por eso les dije, yo quiero ser dermatólogo. Las prácticas eran las mejores en quinto año porque ya no parabas estudiando casi en la universidad. Era todo en los hospitales. Práctica de gineco, práctica de obstetricia, práctica de oftalmo, de dermato. No, no, no. Me encantaba. Me encantaba ir a las de dermato. En dermatología es todo ver. Ya casi es así. Clínico. ¡Tah! Llegaron los finales. Dios mío. Ustedes imagínense cuántas. 16 materias. Obviamente ya no todas, pero repartidas. Hubo una materia que me costó un poquito. No me acuerdo el nombre de esa materia. Pero era un poquito. Porque tenía que ver. Ay, yo odio los números. De verdad. Y si todo el mundo que está viendo acá, yo odio los números. Así que era bien así complicada esa materia. No me acuerdo. Le voy a poner el nombre aquí abajito. Si ustedes creen, ya, que estudiar medicina se van a salvar de números, pues están equivocados. Hay una materia específica para eso. Porque tienes que saber números. Dios mío. Tienes que levantarte. Te enseñan. Porque como ustedes saben, hay médicos que se dedican directamente a la administración de un hospital. Entonces, tienen que saber números. Tienen que saber graficar. Ya, por favor. Mi cerebro no, no aguanta. Siempre tienes que tener un plan de estudio. Armar tu estudio. O sea, saber cómo estudiar. Cuando estudies, yo, yo de verdad prefiero estudiar solo, como les dije. Pero hay personas que les gusta estudiar con otras personas. Yo no puedo. Yo primero estudio solo, ¿ya? Solito me aprendo el tema, todos los temas que tengo que aprender. Y ahí quizás haya un compañero o una compañera donde nos hacemos preguntas y eso. Y así aprendo. Así ya repasamos y se nos queda mucho más. Yo hacía eso con mis compañeros. Pero la medicina es hermoso. Estudiar medicina es bonito. Vas a pasar días de felicidad, días de tristeza, de llorar y todo. Pero cuando cada examen que des y cada año que pases te vas a sentir, de verdad, esto es para mí. Todos tienen ese concepto de decir, ay, este, médicos son muy serios, son inhumanos, sin corazón. Siempre hay eso. Hasta yo lo decía. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar medicinas si son así? Pero después lo van a entender. Uy, ya llegaba, ya estaba en el último, en los últimos meses, ya terminando, quinto año. Porque el sexto, aquí en Bolivia son seis años, cinco de estudiar. Y seis es el internado rotatorio donde te vas al hospital. Entonces ahí ya todo formulaba, pues, el cuarto año hasta el quinto. Las dos notas las sumaban y vivían tu promedio. Y así te destinaban, ¿no? Ya ahí es un choque, ¿no? De la realidad. Y la medicina no siempre es exacta. Siempre los libros dicen que es así, hay que hacerlo así. Pero cuando vos estás en la práctica y en el hospital, a veces es diferente. Ya llegué al internado, estoy nervioso porque hay que saber cómo se mueve un hospital, cómo se trabaja, cómo se interactúa con un paciente. Y ahí van a entender. Mi primer paciente que me toca atender, por suerte, era una paciente muy tranquila. Como les digo, la primera rotación que me tocó fue gineco. Entonces me encantaba gineco. Me tocó una paciente, por eso aquí les digo que piensa que uno es duro. Yo creo que entiendan una cosa. Los médicos no somos dioses. Los médicos lo que tratamos es de prevenir la enfermedad. Ya si estás con la enfermedad, tenemos que tratarla, obviamente. Pero hay personas que uno le ha dado sus tratamientos o hay personas que esa enfermedad la tienen de tiempo y ya está muy avanzada, donde nosotros no podemos hacer mucho, sino aliviar sus síntomas. Entonces la persona quiere que uno ya venga y lo salve. Y no es así. Pasé a pediatría de la rotación muy bueno. Me tenía miedo también porque ahí se lleva bastante número. Ya ustedes saben que hay que trabajar con dosis porque no es la misma dosis completa que se le da a un joven y adulto que a un niño. Tomas decisiones ya en tu vida que son bien importantes en medicina. Porque ya cuando estás en el internado ya no te tratan como un simple estudiante. Ya tenés que aprender a tomar decisiones, a ver qué hacer. Entonces ya vos caes en la realidad de decir, wow, ya tengo responsabilidad. Yo siempre, nunca, nunca llegué a decir, ay, no quiero más, renuncio a la carrera. Nunca. Nunca porque siempre quise ser médico. Nunca me hallé en otra carrera que no sea medicina, de verdad. Tenés que saber sobrevivarte bien con las enfermeras. Yo siempre me llevé bien con las enfermeras. Me quería muchísimo porque yo hablaba, las respetaba, les ayudaba. Porque a mí me gustaba aprender. Es difícil porque a mí me tocó lidiar una... Siempre te quieren bajonear las enfermeras. Hay algunas, no todas. No estoy generalizando. Me acuerdo esta vez, esta historia de esta enfermera, ya, que tenía, se llevaba mal con todos los internos. No sé por qué. De verdad que no sé qué tendría. El doctor ahí le dice, por favor, me cambias el guante. Y ella trae el guante. Y le dice, y la de mi interna también, le dice el doctor por mi compañera. Y ella no lo trajo. Pero yo sabía por eso. Y le dije, este, ¿qué número sos? Este, vale. Y le dije, y el doctor guió eso. Entonces era muy fregada. Tenía una compañera que era... Siempre me acompañaba de turno. Inclusive le mando un saludo. Hola, Paty. El que quiera estudiar medicina y que de verdad tenga la vocación, le va a gustar muchísimo. Medicina es una carrera emocionante, hermosa. La mejor alegría que el médico pueda tener es cuando vea a su paciente sano. Y el que estudie y el que de verdad tenga esa vocación, la va a amar para toda la vida. Cuando entres a estudiar medicina, entra sabiendo de que te vas a alejar un poco de tus seres queridos. Te vas a alejar si te gusta beber. Te vas a alejar de fiestitas porque tienes que dedicarte bastante para estudiar. Son muchos contenidos y la medicina va avanzando constantemente. Entra con todas las ganas y todas las fuerzas para estudiar medicina. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado los 50 hechos dentro de mi trayectoria en la medicina. Y que aún falta, ¿no? Porque tengo que hacer mi especialidad. Entonces espero que les haya gustado muchísimo este video. Y gracias por acompañarme. No olvides de dejar tu like, de suscribirte en mi canal que es muy importante, de compartir este video. Y de comentar alguna cosa o algo que te haya sucedido. Que vos sos estudiante de medicina y compartir las mismas cosas conmigo. Entonces no te olvides. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.